Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este avance informativo con lo más importante de México y del mundo. Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto conmemorará el 61 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar. El procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, dio a conocer que ninguno de los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Iguala Guerrero el pasado 4 de octubre corresponde a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Fueron detenidos 14 policías del municipio de Cocula Guerrero involucrados en la desaparición de los normalistas quienes confesaron su participación en los hechos. El día posterior al secuestro cambiaron el número de placas de las patrullas y alteraron las bitácoras y la parte de novedades lo que fue identificado por peritos federales. En información de Cultura, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014. Entre los galardonados destacan Heraclio Cepeda, Arnaldo Cohen, Néstor García Canclini y Enrique Semo. En el mundo, el presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas, señaló que a pesar de que no se realizará el referéndum independentista, se efectuará una consulta ciudadana el próximo 9 de noviembre. Afirmó que la consulta ciudadana está contemplada por la ley y que los resultados se darán a conocer un día después de la votación. Y en los deportes. El mexicano Héctor Moreno volvió a la actividad con El Español tras la fractura de tibia que sufrió en la Copa del Mundo de Brasil. El zaguero fue intervenido el viernes pasado para retirarle dos clavos.